Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y que la pasen muy bien y que esa luz, como lo es la de la mamá, se llene todos los hogares. Felicidades a Don Mechullín Barajas. Canal 21 les deseamos muchas, pero muchas felicidades. Alejandro, pues espero que este 10 de mayo se la pasen muy bien todas las mamás de Acatlán de Juárez y toda tu gente que es del Canal 21 y los alrededores. Que se la pasen muy bien a todas las mamás. Yo la mía, pues gracias a Dios está allá con él. Le deseo también lo mejor de aquí hasta allá hasta arriba. Mamá, te quiero mucho, nunca te lo dije, pero ya sabes que estás en mi pensamiento, en mi corazón. Te deseo que estés muy bien allá con él. Y a todas, a todas las mamás que se la pasen muy bien a pesar de que estamos con esta pandemia. Les deseo que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos y que se la pasen muy bien este domingo. Hola, qué tal, buenos días. Un saludo a todas las mamás de Acatlán y desearles un feliz 10 de mayo a este domingo. Y recordarles que una mamá es aquella que puede tomar el lugar de todos, pero nadie puede tomar el lugar de ella. A los que la tengan, cuiden la chiquiena y a los que no, pues acuérdense que tienen un angelote en el cielo. Felicidades mamá. Sí, buenas tardes. Un saludo a todas las mamás. Gracias por todo el servicio que estamos dando aquí en La Fruta a domicilio. Y felicidades en su día. Un saludo de su amigo Chanoc, frutas y verduras. Gracias. Al teléfono 3321-814887. A sus órdenes. Gracias por su preferencia. Sí, muy buenas tardes, señoras amas de casa. Les vamos a hacer un recordatorio, ya que va a ser su día importante como Día de las Madres. Esperemos que tengan conciencia que estamos viviendo una situación con este brote que salió nuevo. Pues hay que relajarse uno, ¿no? Hay que darle que nosotros no tenemos la solución. Que hay que adaptarnos a cómo está la situación y vivir a gusto. Este, pues es una adaptación que tenemos que tener porque no sabemos cuándo realmente se quite. Ya ve que nos están dando que 15 días, que 40 días. Entonces, nos vale relajarnos, vivir a gusto, sin problemas. Nada más es cuestión de adaptarse uno, que tengan un feliz día de las madres. Les decía, Fruterías el Duende, el señor Juan Uribe. Gracias. Les saludo con afecto, con cariño, con respeto, como siempre. Y hoy en este día tan especial, el Día de las Madres, en un día muy diferente a otros años, por la pandemia del coronavirus que estamos viviendo, quiero desearles desde lo más profundo de mi corazón, la más enorme de las felicitaciones a todas y cada una de las mamás de todo nuestro querido México y del mundo entero. Que Dios las bendiga siempre y que reciban mucho cariño, amor, fraternidad, sobre todo solidaridad de sus hijos, de sus esposos, de sus familiares y seres queridos y que sean las mamás más felices del mundo, aún a distancia. Mamás, hoy en este día, su amigo Juan Martín Espinosa les desea el mayor de los éxitos, que tengan siempre mucha prosperidad, pero sobre todo que Dios les otorgue salud de cuerpo, de alma, de mente, de espíritu y de corazón. Y también mando un fuerte abrazo a todas las mamás que ya no están con nosotros, como la mía, y que este día nos duele, pero las recordamos con mucho cariño. A todas esas mamás que lucharon y se esforzaron y vivieron por todos nosotros y que hoy se encuentran en el cielo, pero que las seguimos viendo en las flores más hermosas de nuestro jardín, en el pájaro que canta más bonito, en el lucero que más brilla en el cielo, ahí están nuestras mamás. Hoy y siempre, para ellas, nuestra oración, y para todas ustedes, de todo corazón, feliz Día de las Madres. Un abrazo de corazón a corazón. Con el gusto de saludarlos a través de este medio, el Canal 21, su servidor, Beto Velasco, y todos los ganaderos del Estado de Jalisco, aprovechamos para felicitar a todas las madres este domingo 10 de mayo. Sabemos que son tiempos difíciles y diferentes en donde nos podremos reunir todos en familia y habrá momento, pero sobre todo los 365 días del año, hay que dar su lugar, su respeto y todo el amor para nuestras madres. Muchas gracias, que Dios las bendiga hoy y siempre. Feliz Día de las Madres a todas las mamás del municipio de Catlán de Juárez, agradeciéndoles siempre su lucha incansable, su amor, su comprensión, sus cuidados. Son unas foregonas. Les mando un fuerte abrazo y que la pasen rodeada de todos sus seres queridos en casa. Un abrazo. Muchas felicidades a todas las madrecitas del municipio y de todo el mundo este próximo domingo 10 de mayo, ya que ustedes tienen una labor muy importante con todos nosotros. Con ese amor, con ese cariño, con esa entrega, hacen felices a muchos de sus hijos y de sus hijas. Muchas felicidades, un gran abrazo, se lo merecen todos. Felicidades. Hola, buen día a todas las madrecitas de este municipio, felicitarlas en este su día, deseándoles que sea un día lleno de bendiciones. Y principalmente tengan y cuenten con una confortable salud. Bendiciones para todas. Gracias. Hola, buenas tardes, mis amigos. Toda la gente de Catlán de Juárez y alrededor de Zacualco, de Torres, de Zamacueca, toda la región de aquí de Catlán, Villa Corona. Le estamos invitando a que vengan aquí a esta gasolinera para festejarles el 10 de mayo. Va a haber muchas promociones. Y acuérdense que para el día 14 de mayo es el aniversario de esta gasolinera. Va a haber promociones y muchos regalos y sorpresas para que se vengan. Y aquí los esperamos con los brazos abiertos, amigos. Un fuerte abrazo para el canal 21 y a toda la región de Catlán de Juárez. Muchas suertes, amigos, y felicidades a todas las madrecitas chulas que ya muchos no las tenemos, pero estamos con ellos y ojalá que las cuiden a todas sus madrecitas. Dios los bendiga, mis amigos. Saludos de aquí de Catlán y gasolinera Évanos. Un fuerte abrazo. Ahí estamos. Un fuerte abrazo.